bueno mis queridos amigos ya estamos nuevamente haciendo otro vídeo más para ustedes para que conozcan estas benditas tierras sureñas de la carretera tlapala estamos entre tlapala y cacahuananche y pues mira quisimos pasar a visitar estos lugares tan hermosos tan maravillosos y hoy estamos aquí ante un ranchito y es que la gente aquí se dedica a esto a la ganadería la agricultura y la gente tiene sus vaquitas su ganadito y pues miren aquí nosotros este estamos en pleno llano ya de camino a cacahuananche y les anunciamos que su cabalgata empieza se va a llevar a cabo el día 31 el día 31 por ahí de las 12 del mediodía la cabalgata en este en esta comunidad de cacahuananche guerrero la cabalgata de tlapala también es el día 20 señores después de la misa de 12 por ahí después como a la 1 de la tarde empieza la cabalgata bueno pues aquí están mire estamos viendo lo que es el resultado de la siembra de esta gente trabajadora decimos trabajador porque esto da mucho trabajo sembrar y hacer que crezca el maíz y cultivar y cosechar bueno aquí están las piñas mire qué bonitos las calles bien alineadita las piñas ya solamente falta que muelan o que vengan a piscar no sé pero bueno estamos aquí entre cacahuananche y tlapala sí señor hoy quisimos hacer un alto en el camino porque es interesante estas tierras de aquí que están al sur de la cabecera municipal de huitsuco y pues miren estos caminos que tienen son muy transitados porque por aquí pasa la gente que va a cacahuananche la gente que va a este así lo cintla y también si lo cintla caminas allá para santa cruz que ya es municipio tepecuacuilco caminas también para mayanalán así es y por aquí pasa mucha gente señores pues nosotros les estamos entregando todo nuestro material nuestro contenido paseando en estas benditas y bellas tierras recuerden que ya viene la feria de huitsuco también en febrero y pues se augura que vaya a estar buena y pienso yo que si no pasa otra cosa y si todo sigue igual pues tendremos feria allá en febrero miren aquí también podemos ver esta otra siembra de me imagino que sea de la gente de aquí de pues ya no sé si sea de la pala o sea de de cacahuananche pero aquí también miren ya apiñaron la milpa y ya solamente se preparan para la molida y hay que desgranar o moler el zacate o moler todo masor que con zacate para alimento para el ganado bueno pues recuerden que este les deseamos lo mejor de la vida ya se acaba ya se acaba el el 2021 y entramos al 2022 ojalá y nos va a ir a ya vienen este año vamos a seguir recorriendo los pueblos los los municipios vecinos también es nuestra misión nos gusta lo que hacemos lo disfrutamos tanto y gracias por su preferencia no se pierdan todo el contenido que estamos subiendo a nuestras redes sociales búsquenme en facebook denle seguir y también suscríbase a mi canal de youtube ambos señor del perdón ya pues tenemos muchas horas de vuelo en estas redes sociales estos lugares hoy empieza la feria en cacahuananche los toros viene la mata caballitos son toros de bravo de bravura toros de lidia esos se juegan a las 4 de la tarde así es que si gusta por aquí nos vemos a la tarde si dios quiere en la plaza de toros de cacahuananche bueno mi nombre es eduardo alvarez y recuerden que aquí estamos como dijo don lalo órale bueno mis queridos amigos miren hice un alto porque dije esto no me lo puedo perder mire aquí vemos un un árbol de cuatecomate pero mire está cundido está cundido las bolas de de cuatecomate y miren estos chiquitos miren hay varios tirados estos chiquitos que el otro día yo estaba viendo ahí en la escuchapa que así chiquitos los parten a la mitad los limpian bien de lo que tenga adentro los dejan secar y les ponían a la mitad les ponían un hilo y eso andaban dando pues para este el mezcal entonces me voy a llevar ya ven que yo para eso soy bueno para el mezcal pues miren que que árbol este el cuatecomate estos este se dice que es un árbol medicinal otros no se dicen que con esto se hace jarabe para la tos otros dicen que vino de cuatecomate bueno muchas cosas que se pueden hacer con el cuatecomate cuando están muy grandes se hacen jicaras jicaritas y artesanías también las zonajas y bueno cuantas cosas no se pueden hacer con las bolas de cuatecomate y pues nos causó me causó este que de raro que miren está lleno llenísimo y es que ahorita es el tiempo de los cuatecomates estamos ya casi llegando a la comunidad de Tlapala miren no se si alcancen a ver ahí se ve su casino no no es su casino es una bodega bueno estamos aquí y quisimos hacer esta parada para que ustedes vean como se ve un cuatecomate hasta parecen esferitas de navidad miren chulo de bonito y esto no se ve por allá esto solamente se ve aquí en los campos de Guerrero y estamos aquí grabando este video para ustedes ¡órale! oiga también hay algo que usted tiene que saber mire la hoja de cuatecomate la hoja de cuatecomate pues este es un árbol bendito miren porque en primer lugar tiene mucho fruto se puede hacer cosas medicinales pero también la hoja miren la hoja es muy común a ver aquí está una hoja como ¿de qué tiene figura? mire es la figura de una cruz está en forma de cruz miren todas las hojas de este cuatecomate pues tienen forma pues de una crucecita miren aquí está esto está más grande y está más formadita ¡dígame! ahí está todas las hojas de los cuatecomates tienen forma de una crucecita sus dos bracitos la cabecita arriba y para abajo también son y aquí tiene una chiquita miren igual son forma de una cruz así es que usted cuando vea los cuatecomates va a ver la maravilla que nosotros vemos aquí pero también su hoja está en forma de cruz es un palo bendito sagrado porque mire tiene la forma de cruz donde murió Jesús órale pues estamos de camino a Tlapala este bueno estoy donde siempre quise estar aquí el letrero que dice Texahualco y es que para allá está mi tierra Texahualco guerrero y quiero mandar un saludo para todos los de Texahualco que están allá en Texas creo que los de Texahualco están en Texas en Illinois donde quiera pero el grueso estamos en Texas bienvenidos a Texahualco un poblado de aproximadamente no sé 500 personas muy pequeño ya es vecino ahí con este Tlapala y pues para todos los que son de Texah un fuerte abrazo desde su tierra estoy donde ustedes quisieran estar pero por angas o mangas no pueden pero algún día Dios les va a permitir regresar a esta tierra bendita que se llama Texahualco guerrero y pues nosotros vamos de camino a Tlapala pero quise tomarme una foto por ahí una foto abajo eso chingado recuerden estamos en Texahualco bueno aquí también tenemos otro árbol pues muy muy este medicinal pero muy de estos lugares mire se llama le decimos aquí sopilote no sé cómo le diga usted pero creo que también hay este dos árboles de sopilotes y ahorita están bien cargados miren harta bolería es un estilo como mamey pero se abre verdad sopilote y creo que sale algo así como cositas blancas y las cáscaras se hacen como si fueran barquitos bueno estamos frente a un poblado próximo y el poblado próximo se llama Tlapala guerrero órale pues llegamos al poblado próximo miren aquí está Tlapala pero viniendo de Cacahuananche hacia Tlapala estamos en Tlapala guerrero y queremos mandar un saludo para todos los Tlapaltecos que viven allá en el estado de Texas ahí en la Unión Americana ya viene su fiesta empezamos el 19 con la velada el día 20 es la cabalgata la misa grande y la procesión en la tarde bueno estamos en Tlapala sí señor la tierra de todos los que están allá en Estados Unidos que son mis amigos que son Tlapaltecos 100% 100% que son que son que son que son